Cerca de 600 pesqueros de la Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Región de Murcia y Cataluña participan en Santa Pola desinteresadamente en un proyecto pionero de recuperación de basura del mar para dar una segunda vida a partir del reciclaje. Un proyecto impulsado por las fundaciones Ecoalf y Ecoembes que en 2021 retiró 190 toneladas de desechos contaminantes de las costas españolas. El programa es muy sencillo, es el poder recoger los residuos del mar y darle una segunda vida útil. Aquello tan sencillo que era el poder coger todos los residuos que nos vienen en el pesquero y depositarlo y ver que eso aporta algo a la naturaleza, aporta algo a decir ese sencillo gesto de coger el residuo y traerlo al puerto y que se le dé una segunda vida útil, pues a nosotros nos enriquece y creo que debemos concienciarnos todos de poder ayudar en ese sentido. Esta iniciativa en la que participan 573 barcos, principalmente arrastreros, convierte en materia prima útil para otros sectores los plásticos y metales procedentes de latas y de otros tipos de basura, los cuales se enganchan en las redes de arrastre y acaban en el barco. ¡Gracias! ¡Gracias!